¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Esto es un día en la pileta! ¡Vamos a hacer una vuelta candero doble! ¡Hola! ¡Un minuto! ¡Tenemos! ¡Y abajo! ¡La pierna! ¡Ale! ¡Ladimos nuevamente! Contamos el primer intento, pero no hay que darse por vencido. Primero le vamos a hacer una vez sola, después de dos y después de atrás. Primero le vamos a mostrar una vez sola. Ahora le vamos a mostrar una vez sola. ¡Ladimos! ¡Ladimos! ¡Te lo voy a mostrar! ¡Bueno! ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya! ¡De una vez suena! ¡Pero ahora la vamos a hacer de todo juego! ¡Sí! ¡Ahí podemos! ¡Y dale! Le haremos nuevamente, ¡porque nos ponemos creyente! ¡Qué tal! ¡Güey! La felicidad. nada, tira, tártela bueno bueno ahora vamos a usarlo vamos a tratarlo al segundo de agosto dos meses de agosto y ya y pudimos hicimos dos vueltas vamos a intentar lanzar la tres y si hacemos la tres por nuestro público de youtube les hacemos cuatro y para las cinco quiero cincuenta me gusta cincuenta pues no pudimos lo doblamos un poco pero lo doblamos un poco como dice como dice las cuatro para nuestro público nuestro lado público la cuarta y a la una la vamos a intentar nunca lo hicimos señores lo voy aclarando vamos yes pues no pudimos entrar hacemos dos vueltas hacemos dos vueltas todos se pueden correr y la tercera y la tercera a uno a la dos a los tres no se pudo bueno le damos la vuelta bueno le damos la vuelta eso es todo por hoy Una más. Dejemos una más de tres. Una más de tres la hacemos. La cuarta la dejamos para el próximo fin de semana. Cuarta me gusta, guárdense. Y nos vemos el próximo fin de semana.